Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Y a The Reality porque esta semana continúa el reto de 10, donde algunos de los conductores de Cadena 3 Deportes están aprendiendo poco a poco a jugar golf. Vamos con la siguiente cápsula. Fueron 10 clases muy productivas, intensas, pero sobre todo divertidas. Allí estuvimos, al tope del rendimiento, el capitán Juan Carlos Beraza, el ceviche Ibarra y su servidor. El reto de 10 nos enseñó a apreciar aún más un deporte tan hermoso como es el golf, que tiene una esencia muy especial. 10 clases donde aprendimos desde lo más básico hasta lo más complejo. Primero, se nos enseñó a cómo agarrar los palos de golf, las posturas y, por supuesto, los diferentes swings. Todo fue un éxito. El señor Ricardo Ibarra, Juan Carlos Beraza y yo, hoy podemos decir que estamos listos para salir al campo, gracias al reto de 10, informó Cristófer Rivera. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete a nuestro canal!